Voy a volver a conseguir, tú y tú amo este Todo el tiempo que todo el tiempo, mi cuerpo es lo este Vas a llorar por mi, lo puedo decir de ese leque Yo voy a vivir antes, cuando te vas a poder Y eso en mi la cama me va a poder venir Que pate hasta que cae conmite y me tienes a mi Que desde que te quites, no puedo vivir Ya cuando me siento triste, no sé dónde ir, pedir No sé qué mentira o qué verdad Solo sé que ya no siento nada en la arena Porque el mundo no va con la vida Aunque por un par de millones lo podemos arreglar Y si le vengo a mi amor, que me dé dinero Que tal vez me va a matar a todos los raperos Una rama color rosa para llegar primero Y porque yo estoy ocupado, voy Y si le vengo a mi amor, que me dé dinero Que tal vez me va a matar a todos los raperos Una rama color rosa para llegar primero Que tal vez me va a matar a todos los raperos Que tal vez me va a matar a todos los raperos Que tal vez me va a matar a todos los raperos Que tal vez me va a matar a todos los raperos Que tal vez me va a matar a todos los raperos Que tal vez me va a matar a todos los raperos